Arte para todos, cuando la muerte llama. Escena 1, toma 1, plano 5. ¡Acción! Cotopaxi, tradición, arte y cultura. Las memorias nos forman y nos transforman, nos crean y nos recrea, nos funda y nos vuelve a fundar. Y nosotros, poco a poco, rescatamos la identidad cultural, con ideas y creencias. Con el destello de su maravilloso volcán, nuestros 22 artistas llegaron al corazón cultural de sus súbditos cotopaxenses. En las diferentes ramas, cine, teatro, literatura, música, pintura, danza, poesía y alfarería. Donde con buenas vibras regalamos magia, permitiéndonos robar sonrisas. A cada niño, joven y adulto, partícipe de este evento. Donde el hilo conductor fue formar públicos para las artes. Como Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, hemos llegado a los lugares más recónditos con sus 68 eventos. Como símbolo de unión a nuestra tierra cotopaxense. No nos queda más que decir como Arte para Todos Cotopaxi, gracias a quienes aportaron con su colaboración efectiva en nuestros talleres y eventos que se presentó en los siete cantones de nuestra querida provincia. Este 2020 habrá más sorpresas, más actividad de este tipo. Porque el arte ha reinado en Cotopaxi y no parará hasta llegar a convertir a nuestra provincia en un ente cultural de prestigio a nivel nacional y, ¿por qué no? Internacional. Xungumanta Pacha Yupaychani Xungumanta Pacha Yupaychani